Buenas a todos viajeros, hoy toca una pequeña guía a gameplay hablando sobre el evento de un deseo para una gran linterna, un evento web que ha salido hace relativamente poco, así que vamos a hablar de él. Antes de comenzar, y como primero que nada quiero mandarle un saludo a Wesley, que os pondré el comentario por allí y por aquí, ¿vale? Que me ha pedido que le saluda, así que ahí, saludado. Antes de comenzar, y como siempre os digo, acordaos de que si os gusta este contenido no dudéis en suscribiros al canal, activad la campanita y dejad un like. También se aceptan comentarios agradables y que también os recomiendo que estéis atentos a la pestaña de comunidad y al Twitter, a ambos, porque básicamente ahí ponemos o actualizamos todo lo que nos va viniendo nuevo en el canal de YouTube y de Twitch. También tenemos un Discord para toda la comunidad y, como he dicho ya, un Twitch que abrimos directo todos los días a partir de las dos del mediodía y ahí podéis conocerme y jugar conmigo. Dicho todo esto, vamos a empezar. Bueno, voy a hablar un poco cómo me enteré de este evento web y es que me llegó, no sé si fue un aviso, un correo me parece, un correo aquí. Que os avisa pues que vi el evento y yo te dan mil moras, ¿no? Como para que te compres un chicle. Y te avisa que pues el evento pues empezó el día 19, o sea, hoy al mediodía, en mi caso, ¿vale? Al menos. O esto, la una en la UTC más 8, en mi caso pues sería otra hora seguramente, ¿vale? Y bueno, haciendo clic aquí directamente podéis ir al evento. Vamos a revisar aquí en avisos, ¿vale? Fijaos, enciende linternas celestes de 5 tipos diferentes y consigue protogemas a compartir con todos los viajeros, ¿vale? Ahora veremos cómo funciona lo de encender las linternas. Aquí pone según cuenta la leyenda, las linternas celestes transmitirán los deseos de las personas a los adeptos. Con este botón accedemos al evento. Para participar pide el rango de aventura 10 o superior. La duración es de exactamente de hoy a las 5 de la mañana fue hasta el día 25, ¿vale? Hasta las 4 de la tarde, en mi caso, donde yo vivo, ¿vale? El cálculo de los resultados se realiza el día 25 hasta el día 26. Es decir, imagino que como hagamos el evento entre todos, pues notarán más o menos protogemas. Al final no lo sé. No sé cómo serán los premios, ¿vale? Y la reclamación de las recompensas, pues se reclama desde el día 26, que termina justamente lo que viene siendo el cálculo, a partir de las 12 hasta el día 4 del mes. Y entonces tenéis 5 días para básicamente reclamar. En la descripción pone que en este evento hay 5 tipos de linternas celestes diferentes que durante el periodo de liberación de las linternas, podrás liberar linternas desde la página del evento. Cada vez que liberes una linterna, podrás encender una linterna celeste. Al encender 5 tipos diferentes, participarás en la compartición de protogemas. Cada vez que liberes una linterna, obtendrás una linterna celeste. Hay tipos de linterna celeste, los tipos de linterna celeste conseguidos podrían repetirse. Vale, esto ya lo iremos viendo. Por cierto, para los usuarios de Play 4 y Play 5, parece que ha habido cierto problema con esto y algunos estáis teniendo problemas para acceder al evento. Os recomiendo que los que sepáis cómo hacerlo, por favor, dejadlo en los comentarios. Me he quedado sin aire. Para que todo el mundo se entere de cómo hacerlo y que lo puedan hacer y recibir sus protogemas. Os lo agradecería muy bien. Las recompensas, y no sé si serán diarias, son cajas sorpresa que contienen mora y pequeños regalos al azar. Imagino que serán chorradillas, pero bueno, el mora a mí me interesa. Cada vez que liberes una linterna celeste, notarán una cajita sorpresa. Gran premio de protogemas. Un regalo extravagante de alguien misterioso. Viene con una nota que dice, feliz año nuevo anular, viajero del otro mundo. Durante el periodo de reclamación de recompensas, los viajeros que se tienen 5 tipos de linterna celeste pueden recoger una cantidad de protogemas que recibirán al azar del gran premio de protogemas. Esto es lo que nos queda claro, es que en este evento tenemos que encender una serie de linterna. Y bueno, una vez tengamos una de cada color, entonces se notarán protogemas al final del evento. Así que vamos a acceder al evento pulsando aquí y veremos lo que ocurre. Bueno, he clicado ahí y aquí veis esto. A ver, el volumen está altísimo. A ver, fuera música, ¿vale? Por favor. Demasiado volumen, ¿vale? Aquí pone, bueno, aquí no pene. El idioma al que queremos ponerlo, yo lo tengo ya en español. Me ha venido de serie. Aquí quitamos la música porque está súper alta, como habéis visto. Reglate el evento, mis recompensas y compartir. Vale. Mi viaje, que esta es la primera parte que sale así como marcada. Vamos a ver qué pone aquí. Revisemos los momentos más inobiliados por la ayuda de tu daguerrotipo. A ver qué fotos han sacado yo aquí. Recuerda tu viaje del 2020. A ver qué demonios he hecho, ¿vale? Oh, my God. Qué bonito. Mira aquí. Cómo ayudamos a Razor también. No voy a leer todo lo de abajo porque si no se hace muy largo, ¿vale? Oh, mira el bicho este. Ahí, el señor del vórtice. Es verdad, lo de los meteoritos con mona, es cierto. Eh, espina dragón. Cómo mola, tío. Y ahora toda la historia pone la literatura celeste con Xiao. Es de guay Xiao con la máscara puesta. Un gran momento. Canción del dragón y libertad. Acabas de llegar al mundo de tape en la universidad de ojos. Convirtes en la universidad de modustar. Ah, vale. Bueno, pues aquí parece que podemos compartir todo este tipo de cosas que hemos... que hemos hecho. Todas, parece ser. Vamos a compartirlo. ¿Qué es Twitter? ¿Qué es Twitter? Compartir. Y volvemos al inicio. Vale, después de haber hecho lo de mi viaje, vamos a hacerlo de liberar la linterna. Oportunidades restantes, dos. Tenemos dos oportunidades de liberar la linterna. Vamos allá. A ver, cada vez que liberes una linterna obtendrás un pequeño regalo. Deseo obtener un gran premio de una tirada. ¿Se puede cambiar? Haz clic para ver la emisión de disponible. Inicio de sesión. Acceder al canal oficial de Facebook. Vamos a acceder al canal oficial de Facebook. Hecho. Lo siento, pero es que me ha accedido con mi Facebook personal y no quería que se viera nada. Vale, pues tenemos cuatro oportunidades ahora de liberar la linterna. Con las misiones diarias estas que tenemos aquí abajo. Así que vamos a darle. Liberamos una. Linterna de la paz y nos ha dado experiencia y mora. Vale, imagino que esta es la amarilla o la roja. No lo sé, la verdad. Otra más. Abundancia. Nos ha dado solo mora. A ver ahora. Riqueza. Nos ha dado mora otra vez. Para ser la riqueza, la gente no tiene nada. Y aquí, linterna de la paz otra vez. Pues aquí tenemos todas las linternas liberadas. Y aquí podríamos ver ahora en algún sitio, por alguna parte. Ya utilizaste todos los oportunidades. Y ahora como voy para atrás, por aquí. Aquí es lo que os he dicho, ¿vale? Pues simplemente liberamos linternas hasta que nos van dando recompensas. Tenemos cuatro intentos al día, si hacéis las tres misiones. Y nos irán dando cajitas sorpresas con pequeños regalos y un poco de mora. Y al final del todo, como hablamos antes en la fecha y hora que dijimos. Pues nos darán un gran premio de protogemas. Atento porque se actualiza todos los días a las 00 hora del servidor. Así que lo podrías hacer de madrugada sin ningún problema. Y las recompensas se envían al correo interno del juego. Y pone aquí que si no, que expiran en 30 días. Así que no os olvidéis de recogerlas, ¿vale? Importantísimo. Vale, fijaos aquí como se ven las linternas liberadas. Las que he conseguido. A ver, yo creo que en estos días conseguiremos todas. Vale, no creo que haya ningún problema. Bueno, sería muy difícil que no las consiguiéramos liberando cuatro al día durante, creo que son cinco días, ¿vale? Un poquito complicado, pero bueno. Vamos a ver si tenemos suerte. Yo creo que sí. Mira, de hecho nos ha llegado el correo super fast de las linternas liberadas. ¿Vale? Todo el mora y todo lo demás. Vamos a recoger todo. Perfecto. Así que llega rapidito. Chicos, hasta aquí llegaría esta mini guía porque es un evento muy fácil. Recordad, los que tengáis problemas siendo de Play 4 y Play 5, dejadlo en los comentarios cómo hacéis para poder hacerlo bien. Para la gente que tenga dudas que lo puedan resolver. Daría mucha ilusión que pudiera hacer este evento todo el mundo y llevarse sus protogemas, su mora y demás. Ya sabéis chicos, gracias por ver el vídeo, os quiero mucho y hasta la próxima preciosa.